Hace tiempo mencioné de que Sakura Carcaptor tuvo hijos e hijas. Bueno, como la primera niña sucesoria de ella, se encuentra Suzumi Harui. La conocerán como Suzumi y Harui. Bueno, ella es Sakura Carcaptor. Claro, tuvo más hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sigue Suzumi. Susana, Susi. Sí, mirad más. Sí, mirad más. Sí. 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 Ah, bueno, entonces, como iba diciendo... Lo curioso es que todas las Magical Gears de GG tuvieron sus que veres, se unieron a seres sobrenaturales, que si alguna vez fueron malos o terribles, como el poder, el amor y la belleza de ellas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.